Señores Aquí hay dos hombres en la noche Seguimos con su herencia Yo quiero sentirme, sentirme con todos ustedes Y cantar Esto que les hacía, lástima que tampoco está acá esta noche Pero me hubiese gustado que esté Es una canción Que todo el país Ha pedido Todo, 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 todo No, 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 no Este es un homenaje que se va a hacer esta noche El país entero Me ha dicho, Giancarlo, ¿por qué no haces este homenaje? Y yo le digo, es que no Es que no me corresponde Porque no me gusta hacer homenaje cuando se va Se pierde una gente O se muere una gente Que me perdonen No quiero ser Uno más Por eso siempre hago Todos los homenajes en vida Pero esta persona querida se fue antes de tiempo Y dije yo, la verdad que tienes razón Porque muchos decían Este es tu ídolo Él te ama Él hace todo por ti Hácelo Eso fue una fan de Río Cuarto Y yo le dije, la verdad Si hay alguien que le pueda hacer un homenaje Como la gente A este muchacho Que se fue joven No queda otra Soy yo Homenaje A Walter Romero A ver donde está la tabla La tabla Por fin Por fin Por fin Y te amo solo Y te quiero solo Y te busco solo Y me encuentro solo Y te amo solo Y te quiero solo Y te quiero solo Y te busco solo Y me encuentro solo Y te amo De este amor Que te quiere alcanzar Y me has dicho que mi amor No llega No sé No sé Si no sientes nada No sé Si es que tú no me amas Quizá Si el tiempo pasara Tal vez Que te enamorará Que te enamorará Y solo Y solo Y amigo Sabiendo lo que he perdido Me intento Me intento Y te busco Me entiendo Muy justo Y te amo solo Y te amo solo Y te quiero solo Y te quiero solo Y te busco solo Y te quiero solo Me enamorará Me enamorará Solo ¡Eh! ¡Homenaje a Walter Romero! ¡Y ese grito fuerte! Que bonito cuando te veo ¡Ay! Que bonito cuando te siento Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me amas ¡Ay! Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Qué bonito sería poder volar a tu lado, poder venir a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Ay, en mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Que nunca me hiciera para tardar Ay, qué bonito tu pelo menos, ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí De Río Cuarto Va del Mundo Sí, ese águido ¡Chico! ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¡Chico! ¡Chico! Debo ir cuando oí que es bonito, que es bonito Y esta grita malí Y otra vez, no ha chocado contigo Y otra vez, me ha causado dolor No sirvió, haberte perdonado Si a mi amor, no me diste el valor Que va la hora buena, porque me he dado a curar De nada sirvió, a mi sofiado, mi orgullo Y te pido perdón Se terminó, no volverás a destrozar Mi corazón, ya no hay madera Que te perdones por tu traición Mi corazón no quiere más Seguir sufriendo por tu maldad Quiero que sepas que tu admirado No volverás, nunca más Pero por Dios te lo juro, no volverás Creo que por Dios te lo juro, no volverás Con la palma arriba Con la palma arriba La palma arriba ¡Mucho! ¡Sakuralo! ¡Sakuralo! Así lo baila Miguel Vomentona sin duda Lo baila a todos ustedes Lo baila Doña Gonzepa Y hasta el vecino Miguel Vomentona sin duda 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 Vomentona sin duda